A ti que relliste tu vida, tu amor y tu espasión A ti que cargaste en tu vientre, color y canta en ti A ti que peleaste con los puñes y dientes, valiente dudas Y en cualquier lugar, a ti no es la fuerza de abrir A ti mi fiel peruquí, a ti te dedico mis versos, mis armas, mi curia A ti mi respeto señora, señora, señora A ti mi guerrera invencible, a ti luchadora incansable A ti mi amiga constante, que todas las duras Tu nombre es tu nombre común, como las margaritas Siempre en mi boca presencia constante, vivante Y para no hacer tanto alarde, es tan verde que el amor Es linda mi amiga gallota, su nombre, mi madre A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espasión A ti que cargaste en tu vientre, color y canta en ti A ti que peleaste con los puñes y dientes, valiente en su casa y en cualquier lugar A ti no es la fresca de abrir, a ti mi fiel peruquí A ti te dedico mis versos, mis artes y cinturias A ti mi respeto señora, señora, señora Y para no hacer tanto alarde, es tan verde que el amor Es linda mi amiga gallota, su nombre es mi madre A ti que me diste tu vida, es tan verde que el amor Gracias por ver el video.